hola que tal amigos mi nombre es alexander y bienvenidos a ralex y para esta primera review del canal les traigo a blademaster de revenge of the fallen clase deluxe si dice que este personaje no sale en la película pero eso no quita el mérito de que sea un buen molde notamos que aquí tiene su símbolo autobot pintado en negro estoy pintado también que dice channel 7 action news igual acá en la cola notamos que sus ventanas son como que tres lúcidas se llega a ver la cabeza de robot no sé si se vea muy bien en cámara tenemos aquí un pintado que simulan las luces con color rojo y acá en blanco la verdad que me gusta bastante el pintado de este robot o de este vehículo aéreo una combinación de azul con dorado que la verdad se ve muy bien en este autobot vemos que aquí tiene una especie de botón aunque al presionarlo hace que las hélices roten ven como pueden ver rotan las hélices bueno y aquí hacemos una comparativa con el bombo el bí que es también clase deluxe de la primera película vemos que son casi del mismo tamaño aunque la verdad un helicóptero es más grande que un carro pero bueno solamente para hacer una comparativa y aquí también con este Optimus Prime clase de legend acá si ya vemos que es muy grande el helicóptero al costado de este camioncito chiquitito bueno retiramos y empecemos con la transformación para empezar lo que vamos a hacer es quitar las hélices primero las juntamos y retiramos luego la parte de acá de las ruedas las hacemos hacia atrás y bajamos de esta parte que viene a ser como que su luz luego lo que vamos a hacer es hacer esto hacia los costados porque si no hacemos toda esta parte de acá atrás no va a bajar así tiene que quedar a ver voy a subir un poquito más tiene que quedar así luego recién vamos a poder bajar aquí y esta parte que vienen a ser las piernas la bajamos así vemos que se van a separar a la hora de bajar por hacer fuerza pero esto es unión base separamos va unido con este orificio con esta pestañita separamos y vamos a hacer esto vamos a bajar toda esta parte hasta hacerla hacia adelante la parte que acá viene a ser como que en su pantorrilla ay el helicóptero bueno esta parte que viene a ser su pantorrilla hacemos hacia atrás ahora solamente angulamos bien los pies el pie igual acá bajamos todo lo hacemos todo hacia adelante la parte de acá hacemos hacia atrás luego ya podemos angular su pie ahí se ve bueno ya está la parte de abajo ahora empezamos con la parte de arriba esta parte superior la vamos a hacer hacia arriba espacio ya ahí está y ahora esto que viene a ser el techo del helicóptero lo vamos a abrir superamos primero lo agarramos y lo subimos y esto que viene a ser el pico del helicóptero lo hacemos hacia abajo así vemos que tiene un orificio pero no lo va a traspasar porque tiene estas rueditas así así nada más queda y ahora sí esta parte que viene a ser su pechito lo juntamos nada más así y esto que en esta posición esto no engancha con nada o sea cuando manipulemos al muñeco este se va a mover bueno ahora continuamos con esta parte acá abrimos y hacemos hacia los lados toda esta parte la vamos a subir pero la tenemos que agarrar acá para que pueda subir hacemos así notamos que acá tiene como que un dedo y lo hacemos hacia arriba y acá cerramos y listo la abrimos un poco más y ya giramos hacia abajo en la parte del brazo bueno y luego ahora giramos todo cosa de acomodar y ya listo acá está ahora igual con la otra parte también agarramos aquí y subimos todo con esto que viene hacia el dedo lo subimos y luego cerramos y luego hacemos hacia un lado y bajamos todo y luego volvemos a acomodar como hicimos en el otro brazo hacia adelante listo ahora con la parte detrás con la cola esto hacemos un giro y queda así luego acá abrimos y estiramos bajamos y luego comprimimos esto luego también se puede bajar esto al igual acá tiramos bajamos bajamos esta parte también y luego comprimimos bueno aquí en esta parte esta parte que que son estas dos pestañitas tienes que tiene que juntarse con esta parte que está acá no sé si se ve bien ahí tiene que entrar ahí está duro esto listo ahora si tiene como que un como que un postecito vamos a juntar ahí y luego esto hacia arriba y ya está ya listo acá está blade master la cosa es que es un poco tedioso poder parar esta figura a veces se cae ya bueno ahí lo tenemos transformado vemos que no tiene ningún símbolo auto en su forma robot porque el símbolo auto quedó aquí atrás no es nada visible bueno vemos que vemos las articulaciones hacia adelante hacia atrás hacia los lados también igual que los brazos hacia adelante hacia atrás no se puede luego hacia los costados solo que esto es un poco duro no se así articula pero no no tanto está un poco duro ahí y ya vemos que este que viene a ser esos son como que son sus armas o sea las separamos y las ponemos en cada brazo esta parte de acá va en como que en este orificio tiene que entrar ahí igual el otro como estaba antes de transformarlo ya ahora si lo vemos armado a este autobot se ve cool la verdad porque me gusta bastante esta forma no tan humanoide que que tienen como los demás autobots o los demás transformes vemos que sus piernas son como que si fueran un pollo da un poco de risa bueno hacemos una comparativa con este optimus de la primera película que es clase voy a ver ahí podemos ver que es más grande al igual con este chiquitín que está aquí que viene a ser su hijo es más chiquito porque es clase de yeng si se puede ver la diferencia de tamaños se ve muy padre la verdad este blade master sus colores me gustan bastante en la parte en la forma del ecuctor no se ve ninguna parte blanca pero a la hora de transformarlo se ve que acá tiene el pichito blanco y estas partes de acá también le da otro toque y bueno este fue blade master clase de lux de revenge of the falling y hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado y los invito a suscribirse al canal darle like compartir y activar la campanita así les llegará la notificación de que he subido nuevos videos no se olviden dar sugerencias en los comentarios sobre que figura les gustaría ver en los próximos videos muchas gracias y hasta la próxima no se olviden de que he subido